Así es, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y pues más que una felicitación, yo les quiero decir que se sientan orgullosos de ser mujeres y de todo el trabajo que se está realizando para ellas. No esperes a que todo cambie, sigue avanzando de adelante y triunfarás. Desde su administración, ¿de qué manera van a trabajar en pro de las mujeres villarreyenses? Pues tenemos muchos proyectos, ahorita hemos estado con pláticas de CIFIDE para los financiamientos para sus negocios, hemos estado también con el ICAT, que es el Instituto de Capacitación para el Trabajo, aquí tenemos lo que son apoyos para los huertos familiares, para lo que son aves de traspatio, y hemos estado teniendo buena respuesta. El acercamiento que han tenido las mujeres a esta institución del DIF, ¿cómo ha sido? Es muy buena, bueno, casi todo el tiempo tenemos visitas de personas y pues las mujeres se acercan para ver los apoyos que tenemos para ellas. El rumbo tora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. Pues muchas felicidades a hoy que es el Día Internacional de la Mujer, yo les quiero desear lo mejor siempre, tengan la certeza que en la administración del presidente Juan Gabriel Solizaba los 2015-2018, estamos para apoyarlas en lo que necesiten, sabemos que son mujeres trabajadoras, que son mujeres amas de casa, madres de familia, y sobre todo que tienen que salir a trabajar para ayudarle a los esposos o muchas veces pues llevar sus casas, ustedes solas ser jefas de familia, entonces cuenten con todo el apoyo de nosotros y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir y vence todo aquello que detenga la enérgica guerrera que hay en ti. Transfórmate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer.